Buenos días, diputados. Buenas tardes a todo el auditorio, igual a la gente que nos ve por la parte virtual. Tengo más de 20 años de experiencia en materia de control, fiscalización de recursos, en lo que es la administración pública. Tengo tres certificaciones, una en auditoría y controlidad gubernamental, la otra en certificación ISO 9001 en materia de sistema de gestión de control de calidad, una en 27001 que es en sistema de control de tecnologías y control de datos personales. Tengo experiencia en lo que es la implementación de presupuesto basado en resultados, en lo que es en control de armonización contable, en el poder judicial igual innovamos lo que es. Estaban cuando entré en la parte de la dirección de recursos financieros a un 65%, logramos llevar a un 100% lo que es la parte de armonización contable, la parte de transparencia que está publicada en el sistema de evaluación de contabilidad gubernamental del Consejo Nacional de Armonización Contable. En la parte de la Fiscalía General del Estado, implementamos por primera vez el primer reglamento interno innovador, lo que es en la secuencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dando cumplimiento igual a la parte de declaraciones patrimoniales. La primera vez que se innovó en el Estado, lo que es que todos los servidores públicos de la Fiscalía declaren por primera vez, y se declaró casi el 100% de todos, desde el nivel más bajo hasta el nivel fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque todos están obligados a cumplir con la transparencia, la rendición de cuentas como órgano de control. Estamos obligados sobre todo a innovar en la parte de fiscalización. Hace unos días me tocó igual ser partícipe en lo que es en la Conferencia Internacional de Evaluación y lo que es innovar, el modelo recurrente, lo que es la parte de auditoría en tiempo real, fiscalización en tiempo real, sobre todo en tiempos de pandemia, donde necesitamos que los recursos sean maximizados, sobre todo la baja recaudación de los estados y en la parte del Instituto Electoral de Quintana Roo, sobre todo que los recursos sean maximizados, ya que son menos, y también la parte de los partidos políticos igual necesitan ser reflejados en la ciudadanía, como deben ser bien aplicados. Diputados, diputadas, ¿alguna pregunta al ciudadano Luis Alain Matos Arguelles? Solamente preguntar por qué aspira a ocupar este espacio en esta ocasión. Tengo un alto compromiso con la sociedad quintanarruense por mi perfil como contador público certificado y también emanado y egresado del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo en la maestría en gestión y análisis de políticas públicas. Mi compromiso es que todos los recursos públicos sean bien aplicados, que sean bien ejercidos, sobre todo en la parte del Instituto Electoral de Quintana Roo, que es una parte de acción política, donde los recursos realmente se maximicen en beneficio de las actividades y acciones de lo que requiere la sociedad quintanarruense. Pues muchas gracias por participar, por estar aquí presente y acudir a esta entrevista. Gracias, buena tarde.